Hola vienes, acá partió la barra. Bueno, muy pronto va a salir este gran éxito. Todo la barra del mago Guadalco Contrena, allá desde Buenos Aires. Ahí tenemos un nuevo, un nuevo trabajo discográfico. Ya muy pronto, en toda la ligería del país, el mago Guadalco Contrena, de acá desde Nituya. Estamos compartiendo para vos un éxito asegurado. Esta banda jueves, esta banda chamecera que va a salir muy pronto. La banda de Mamo Walter Contreras Así que convertimos Un poquito de música Ahí estamos acá La radio de la siglo XI De cada día tuya saliendo A tantos lugares Y bueno, por supuesto, escuchando Todo por todo mejor Por supuesto, nuestro gran chamecero Es Mamo Walter Contreras Convertimos